Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Adivinen dónde estamos Les doy una pista Un lugar enmarcado por un gran volcán activo Un lugar donde la riqueza gastronómica es importante Un lugar con mucha riqueza cultural Un lugar que a mi parecer fue pintado con la magia de la luz del sol que colorea sus agrestes montañas Todavía no saben, estamos al sur del país En la tierra del Cui De café De sombreros Melcochas De fe De gente maravillosa Estamos de vuelta en el departamento de Nariño Un lugar lleno de privilegios naturales y culturales Una raza trabajadora Con valores Echada para adelante Y muy alegre ¿Disfrutaron de las imágenes tanto como yo? Mejor dicho Sean todos bienvenidos a las aventuras Del Profesor Yarumu Música 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 Profe Lola, este es un municipio muy especial, ¿no? Claro que sí, qué gusto tenerlo aquí, contar con su presencia. Y le cuento, Profe Lola, que vea, el honor es de nosotros por poder contarle a Colombia y al resto del mundo las personas tan maravillosas que encontramos en Buesaco, Nariño. Así somos, maestro, mírenos tranquilos, hospitalarios, buenos, atraemos al turista y tenemos mucho que mostrar en Buesaco, tenemos turismo, tenemos el mejor café del mundo. Qué mejor visitarnos, disfrutar de este paisaje maravilloso que nos brinda la naturaleza. Profe Lola, cuéntenos en qué año fue fundado Buesaco, póngale cuidado a este dato. Hay datos precisos que nos dicen que Buesaco fue fundado en 1618. Significa, implica eso que Buesaco es un pueblo legendario. De allí que el nombre, pájaro que canta el filo del alba, significa el astro sol que nos bendice, que nos ilumina al amanecer. Profe Lola, pero aparte de eso, Buesaco cuenta con una maravilla de la naturaleza que es única, es el Cañón de Juanambú. Sí, cómo no, maestro, esta es la proyección buesaqueña para el turismo nacional. Yo invito a los colombianos, vengan a visitarnos. El Cañón le ofrece historia, le ofrece naturaleza. Allí se gestó una de las batallas por la insurgencia nariñense, que fue la batalla del Juanambú, comandada por el general Antonio Nariño, quien venciera al general Aymerich en 1814. Es que miren, pues, es que no es solamente el Cañón del Juanambú, el café, el clima tan especial que tiene este municipio. Lo más especial es su gente, de verdad que yo aprecio y admiro mucho a los nariñenses y gente muy querida. Bueno, ahora muchas gracias, un placer. Este es Buesaco, su gente, su café, su naturaleza. Con estas historias de Lola, simplemente queda decir que Buesaco es un pueblo del café por excelencia, ubicado al nordeste del departamento de Nariño, que basa su economía en la agricultura. Por otro lado, el municipio es conocido como el doctor Buesaco. Esto por contar con uno de los mejores climas de Colombia. Una de las grandes ventajas que tenemos en el cultivo del café en Colombia es que la verdad no requiere del uso de muchos agroquímicos, pero cuando con base en el resultado de la investigación de CENICAFE es necesario usar algún agroquímico en el cultivo del café, pues tenemos que hacer todo muy bien hecho, desde el producto que es, la dosis que es, la calibración, pero hay uno muy importante, que es como ese método de aspersión. En este caso vamos a hablar de fungicidas y de insecticidas. Por ejemplo, hablemos del tema de broca. Primero, no es que yo vea broca y digo, hay mucha broca, entonces me meto a aplicar, porque mucha es cuánto. Eso no nos dice nada. Hay que entrar a campo y hacer la evaluación del porcentaje de infestación de broca. Y determinamos si es o no necesario. Entonces, ¿cuáles son esos niveles? Dos o más por ciento de infestación. Y con el 50 o más por ciento de brocas en posición A y B. Muy bien, y entonces ahí es donde decimos listo. Cumplimos las condiciones y tenemos que tomar la decisión de hacer una aplicación. Sea para el tema de broca, de un insecticida, químico, de síntesis química o biológico. ¿Qué diferencia hay en la metodología de aspersión aquí para el químico y para el biológico? Ninguna, profesor. Lo mismo. Ninguna, porque el biológico en este caso lo consideramos como un insecticida de contacto. Porque es que aquí donde empiezo yo se le pregunta es que me hacen las familias caficultoras. Profe, cuando usted está controlando broca en el lote como tal, usted simplemente eso bolea para toda parte o tiene que enfocarse directamente solamente en los frutos. Entonces vamos a ver cómo es que se aplica el producto. Tenemos que dirigir nuestra aplicación, nuestra aspersión a los frutos. Y tengamos en cuenta que es al sector productivo en donde está la gran cantidad de frutos, que es el porcentaje de nuestra cosecha o de nuestra mitad. Tenemos frutos tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. Entonces tenemos que asegurarnos que la aspersión tiene que llegar a todos los frutos, tanto de adentro como de afuera, de abajo como de arriba. El operario tiene que estar muy bien capacitado y es algo que es muy importante. Él tiene que hacer un movimiento en donde la aspersión le permita cubrir en un solo movimiento, cubrir todos los frutos, dirigiendo la aspersión hacia arriba. Sí. ¿Por qué? La aspersión va hacia arriba, las gotas nuevamente por gravedad van a caer y entonces van a ser tratados los frutos de arriba. Es muy sencillo. Bueno Aníbal, y en el Valle del Cauca me estaban preguntando, oiga profe, es que cuando me han dicho que los extensionistas que es en el tercio medio y que qué pasa con esos frutos que están como en la parte de abajo de la planta, ¿cómo los manejamos? Evidentemente uno tiene que ponerle sentido como una de las cosas. Si yo veo que de pronto por aquí hay una buena cantidad de frutos y los puedo esperjar, perfectamente yo puedo hacer un pase rápido tratando los frutos. Pero ya estos frutos, aquí hay una cantidad mínima. Pequeñas. No, no se justifica hacer este tratamiento porque eso me va a gastar más producto y más mano de obra. Mira qué quedó en toda la tarjeta. La quedó como estaba hacia abajo, por eso estaba como en un anillo. Y ahí se muestra que efectivamente está cubriendo todos los frutos. Correcto. Y fíjese, entonces no hay necesidad de aplicar por arriba, como la gente erróneamente cree. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del manejo de la arroya, porque en Colombia todavía hay cultivos que están con variedades susceptibles, ¿cómo es el tema de la aspersión ahí en la... Ah, es diferente, porque recordemos que la arroya llega es a las hojas. Entonces, ¿yo qué debo asegurarme allí? Sí, sí, y a las hojas. Que llegue a las hojas. Yo tengo que hacerle como aspersión por encima, aspersión por debajo. No, no hay necesidad. Los productos llegan aquí a las hojas, se depositan y por la misma importancia de la boquilla, puede penetrar parte por debajo y puede entrar una por encima. Lo que hace es que sale como el remolino, con turbulencia. Y eso hace precisamente que como sale como girando, entonces que logra entrar hasta las hojas y las cubra por todo lado. Pero algo importante es que como trabajamos con muchos fungicidas que son sistémicos, pues realmente lo que necesitamos es que llegue simplemente a la hoja y ya luego el producto se trasloca dentro de la planta. Cuando hablamos de un fungicida sistémico, quiere decir que al llegar a la planta lo que hace es como meterse dentro de ella. Sí, señor. Y ahí es donde empieza a moverse por el silema y el phloema, que son como las venas y las arterias para nosotros. Así es, profesor. No necesitamos sobrecubrimiento. Eso lo que nos hace es incrementar el consumo de productos, generar mayor impacto ambiental, mayores costos. Usted nos decía ahorita, Aníbal, que en el caso de broca, pues tenemos que concentrarnos donde está la cosecha. ¿Será que para arroya también? Sí, señor. Así es. Porque es lo que tenemos que proteger. Son estas hojas las que están alimentando sus frutos. Bueno, James, ¿usted qué tanto se quiere? Veo que se quiere mucho. Sí, nos protege mucho y nos protegemos mucho para echar los químicos y todo en la broca. Y más que todo, los guantes, oberol, caretas, gafas. Botas de caucho. Botas de caucho. En este caso, James tiene un equipo de palanca, una aspersora normal que se utiliza en el café. Y vamos a aplicar entonces, para este tipo de equipos, el sistema de medias caras. Aplicamos la media cara de este árbol y la otra media cara y así se va entrando él por la calle. James lo que nos va a mostrar es cómo mueve la lanza de abajo hacia arriba, dirigiendo la aspersión hacia las hojas. Bueno, Aníbal, evalúe pues. Bueno, profesor, aquí tenemos una tarjeta con un cubrimiento excelente. Y esto se debe, en parte, al método que él utilizó, pero también a la boquilla que utilizamos. Y esta boquilla nos permite un tamaño de gota adecuado. No es muy pequeño, no es muy grande. Es suficiente para que llegue a todo el árbol. Si hubiéramos utilizado una boquilla de alta descarga, pues esto hubiera quedado bañado. Si él hubiera acercado demasiado la lanza, esto también hubiera quedado totalmente bañado. Si él hubiera alejado mucho la lanza, probablemente no hubiera llegado a donde debe llegar. Entonces, aquí tenemos una tarjeta donde hay más o menos 320 gotas por centímetro cuadrado. Con esto podemos decir que el producto va a actuar con mucha eficacia. Y miren, con esta boquilla, con este volumen que utilizamos aquí, de más o menos 50 centímetros cúbicos por árbol, estamos hablando de, en un lote, en una hectárea, hablamos de 200 a 250 litros por hectárea, que es lo que debemos utilizar. Debemos siempre tratar de identificar los focos y debemos de ir a esos sitios. Con eso, pues vamos a trabajar con menor cantidad de producto químico, con menor cantidad de agua, menos impacto, menos costos para el caficultor. Siempre que yo voy a hacer una aplicación, debo asegurarme que los productos están en perfectas condiciones. Que no hayan goteos, que no hayan fugas. ¿Y la boquilla qué es? ¿Y la boquilla qué es? Los productos que vamos a utilizar. Productos recomendados por Sani Café. Y que tengan registro ICA para cultivo del café. Uno fundamental, la forma en que yo voy a hacer la aspersión. ¿Cómo es para broca? Boquilla dirigida hacia arriba. Aspersión que cubra los frutos de abajo y los frutos de arriba. Y a frutos. Ahí no hay nada para hojas. ¿Sí o no? Tercio productivo. ¿Para arrolla o para el follaje de la planta? La boquilla dirigida hacia abajo, buscando que la aspersión llegue a las hojas. Bueno, punto fundamental, clima. Tenemos que tener en cuenta que el follaje no esté mojado. Sí, señor. Sí, o sea, no puedo yo estar aplicando inmediatamente después de una lluvia o que esté lloviendo. ¿Cómo tampoco prever que va a haber una lluvia en las tres o cuatro horas próximas? Porque puede ocurrir que se lave el producto. Temperaturas, profesor, que no haya demasiado calor ni mucho frío. Ni muy muy ni tan tan. No debe haber mucho viento porque nos puede ocasionar una deriva. Me han preguntado, profesor Yarumo, ¿cuánto es como la cantidad con que tengo que yo expresar una planta de café? Afortunadamente, en Cenicafé se lleva trabajando mucho tiempo. Y desde cuando llegó la arrolla, o cuando se presumía que iba a llegar la arrolla, se empezaron a hacer trabajos en Cenicafé. Y los investigadores de esa época determinaron que, de acuerdo a la edad del árbol, había unos volúmenes. Entonces, en árboles de hasta dos años, hablamos de más o menos 25 centímetros cúbicos por árbol. Por árbol. Árboles de segunda, tercera cosecha, estamos hablando de 50 centímetros cúbicos por árbol. Y árboles más grandes, ya de cuarta, quinta cosecha, estamos hablando de 75 centímetros cúbicos por árbol. Y esto aplica tanto para arrolla como para broca. Perfecto. Y es un parámetro, es un parámetro, no quiere que sea exacto. Otro fundamental, periodo de carencia. Si yo no respeto esos periodos de carencia y aplico muy cerca a la cosecha, de pronto puedo tener un problema, que salgan trazas de los insecticidas y nuestros compradores detecten eso, porque ellos monitorean el café allá en los países. Oiga profesor, pero tenga en cuenta un aspecto. No cualquier persona puede prescribir el producto para aplicar. Tiene que ser un ingeniero agrónico. Oiga, pilas con esa, ¿por qué se salen por allá unos vendiendo productos mágicos y eso tranquilo aplique? Y eso no se puede hacer. Oiga, muy claro uno lo está diciendo. Así es, o que el vecino me dijo que yo apliqué algo y me fue muy bien. No señor. Y es que miren, pues familias caficultoras, cuando con base en el resultado de la investigación de Senecafé hay que hacer una aplicación de algún agroquímico, pues ya sabemos, vea, un punto fundamental para lograr que esa aplicación sea exitosa y es el método de aspersión. Y esto no es una cosa diferente. A más agronomía, más productividad, mayor rentabilidad. De nuevo en Tierras del Sur, este es el famoso Cañón del Juanambú. Un mágico, evocador, agreste y único escenario para la aventura extrema de hoy. Oiga, yo tengo una emoción y les voy a decir algo. Y le apuesto a que el 100% de las personas que nos están viendo van a estar de acuerdo. Díganme si Colombia no es un país maravilloso, espectacular, majestuoso, único. En Colombia encontramos café, mujeres hermosas, litorales, cañones, ríos, quebradas, agua, mares. Pero estar aquí en el municipio de Huesaco, en el departamento de Nariño, en esta majestuosidad de la naturaleza, en el Cañón de Juanambú, ¿sí o no, Ovidio? Ay, profe, bienvenido. Muchísimo gusto de tenerlo aquí en el departamento de Nariño y aquí en el municipio de Huesaco, profe. Y es que les confieso una cosa, yo vengo mucho a Nariño y paso mucho por aquí. Siempre es la tristeza, pues por los afanes, siempre es, ay, tan bonito, tan bonito. Y nunca había parado aquí, estar aquí. ¿Cómo así que aquí hay un parque? Sí, profe, estamos aquí invitándolo pues a que vayamos e inviten a toda la gente para que vayamos al Parque Cañón del Juanambú. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer kayak inflable en el río Juanambú. Sí, profe, de eso se trata, la aventura, profe. Pero venga, pues cuéntame un poquito acerca del parque. Estamos ubicados a 45 minutos de pasto, vía totalmente pavimentada, ¿cierto? Allá tenemos pues senderos, hacemos aventura, lo que es en el río, canotaje, kayak, y más de eso pues también lo que tiene el atractivo del parque, que es el Puente de los Arcos, uno de los primeros puentes de paso que tuvo la gente para pasar mercancía del norte al sur del país, ¿cierto? El país. El Cañón del Juanambú. ¡Ay, lo bonito de lo es! ¿No es que, hermano? ¿Mira lo que es? Es la vida. El agua está fría, ¿de dónde viene el agua? Viene desde arriba del Bordoncillo, cerca al Putumayo, profe. Estamos, o sea que estamos, tenemos agüita natural de Páramo, profe. Bueno, ¿y qué hacemos para quitarme este frío? No, pues ahoritica irnos a tomar un buen café huesaqueño para que celebremos, profe. Muchas gracias, de verdad. No, a usted. Y bienvenidos. Vea, usted viene al departamento de Nariño, buena Huesaco. Disfruta una deliciosa taza de café que produce las familias caficultoras de acá de Huesaco. Y encima de todo, viene a disfrutar este hermoso, hermoso, hermoso paraíso que nos ofrece el departamento de Nariño. Es que Colombia es Colombia. ¿Y cómo es que se han dicho, Hues? Parque Cañón del Juanambú. ¡Tienes que vivirlo! Y con la energía al 100%, caminaremos junto a Carlos Chimachaná, extensionista de la región por las veredas cafeteras. ¿Ves qué? ¿Cómo vamos? Bien, bien. ¿Estás bien? Bien. En esta oportunidad tomamos un atajo y hacemos el ingreso por el patio trasero, es decir, por los cafetales de la empresa Cafetera La Mina. Escenario donde viviremos nuestra próxima aventura. Lo he dicho y siempre lo diré. Lo más importante que tiene el cultivo del café es quienes lo producen, las familias caficultoras colombianas. Y precisamente estoy con una de esas familias y con una persona que admiramos mucho. Don Franco, bienvenido a las aventuras del profesor Yarumo. Le agradezco pues. Bueno, Don Franco, ¿usted ha sido caficultora de cuánto tiempo? Más o menos unos 33 años, creo yo. ¿Y cree usted que el café fue la mejor opción, la mejor decisión? Fue la mejor opción. Concurso de calidad de café que se presenta, concurso que se gana, no que han ahí o francos, ¿sí o no? Sí, señor. Es que esa es la ambición, que si trabajando bien, de cualquiera forma, me van a pagar un peso más. Entonces yo busco eso, ¿sí? Ganarme un algo más. Si hago una cosa muy bien hecha este año, me va bien. Pues al otro año hago lo mismo, o mejoro, o mejoro. Lo más que se pueda, ¿sí? La primera vez en el 2005, antecitos de empezar a cosechar, ya salió un comentario de que iba a haber una prueba de taza y que los mejores cafeses iban a tener un buen precio y un sobreprecio, pues toca intentarlo, ¿no? Sí, señor. Bueno, y sí, lo intenté. Y dando gracias a Dios, seguí, me salió, fue bueno ese año. Y de eso me quedé, pues, entusiasmado, a seguir. Sí, señor. Es la primera vez que presentamos a la prueba de la taza, ¿no? Sí. En el sueldo día. Don Franco, y usted, cada que se presenta un concurso, ¿usted prepara su café o lo saca de la pila? Yo lo preparo desde que lo empiezo a cosechar. Se lo mete en un agua, en un costarralo. Si se alza el vano, se saca ese vano. Queda el bueno abajo para la tolva que se está pilando. Entonces, uno al disculpar el cafecito bueno, uno cree, pues, este café me tiene que salir bueno. Sí. Y de eso vivimos, y en eso tenemos que vivir, hasta que Dios nos tenga. Don Franco, el tema del cultivo, ¿cómo lo maneja? No me recuerdo en qué año fue que nos atacó mucho la arroya. Me tocó pelar y sembré castilla. El café, cuando está bueno, sí va a dar. Y uno tiene que ponerle toda la ambición de cultivar y ver una mata bonita. Porque para verla ahí entristecida y apachurrada una mata, no la tengo. Sí, niño. No cultivo. Oye, don Franco, ¿y usted por qué se quiere tanto a su extensionista? Fue el primer amigo. Muy amigo, muy formal, muy consciente para explicarle a uno. Por eso yo he sembrado mi confianza con él. Sí, señor. Es una persona, para mí, no la puedo cambiar con nadie. Don Franco, ¿y entonces usted me leería a las familias caficultoras que los están viendo? ¿Vale la pena participar y arriesgarse a participar de los concursos de calidad de café? Mi gusto sería que conmigo entraran a participar uno tras de otro. Y que sean los que sean. Yo ambición, para mí no más no. Yo soy, como dijo Dios, soy para todo el mundo. Y todo el mundo tiene que ser para mí. Lo mismo, sí. Lo peor que le puede pasar a usted por participar de un concurso de calidad de café, pues es que no gane. ¿Pero qué tal y se lo gane? Me lo gane pues más con fe. Y la verdad es que muchos de nosotros le bebemos todo al café, pero para trabajar con el café, nuestro motor es nuestra familia. ¿Qué nos cuenta de su familia, Don Franco? Todas las cosas tiene que estar uno con la familia. Uno solo no puede hacer nada, creo yo. Y depende siempre que haya con quién, porque uno solo no es nadie. Sé que le va a contar a Colombia y al resto del mundo, ¿quiénes son sus papás? Son dos personas campesinas que se han dedicado toda su vida al trabajo agropecuario. Por ese trabajo, por esa responsabilidad, el esmero que le han colocado los dos como equipo, pues han logrado grandes cosas. Lo que decía usted, son personas tan especiales que producen café tan especial como el que hoy degustábamos juntos. Son ejemplos de responsabilidad y de trabajo. ¿Qué tal si les damos un aplauso a ellos dos? ¡Bien, por favor! Bueno, Lisa Fernanda, tú que eres más jovencita, ¿qué opinas de esta familia tan linda? Bueno, pues mi familia para mí es un apoyo y pues son mi ejemplo por lo que son una familia muy unida. Y además de buenos valores, también me han inculcado lo que es el amor por el café. Es que, Don Franco, de verdad que esto es un homenaje a ustedes, a ustedes dos, a toda su familia, porque es que mire, recuerden una cosa. Es que el café especial lo producen las familias especiales. Desde el municipio de Huesaco, desde el espectacular departamento de Nariño. Nos vemos en la próxima, aquí, en Las Aventuras. ¡De la Aventura! ¡De la Aventura! ¡Abravo! ¡Abravo! Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ¡Abravo! ¡Abravo! CC por Antarctica Films Argentina